Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo del nuevo proyecto de Valor Analytic, que es un video podcast en el que vamos a entrevistar a los principales empresarios de Colombia, pero vamos a entrevistarlos no tanto para hablar de negocios y de números y de todas esas cosas que ustedes saben que reportamos siempre y en las que somos muy rigurosos. Hoy vamos a hablar de el empresario que está detrás de esos números, el empresario que nos cuenta sobre su vida, sobre lo que ha sido su trayectoria profesional, pero más allá de los números, como digo, sino contando un poco más antes. Vamos a escuchar la historia hoy de Jairo Corrales, es el presidente de Pay Asset Management. Jairo, bienvenido por acá. Rodrigo, bien gracias, un gusto estar acá. Bueno, este es el primer capítulo de una serie de video podcast que van a ser patrocinados por Pay. Gracias a Jairo por ese patrocinio, por apoyarnos en este nuevo proyecto y en el que vamos a tener, como dije, a los principales empresarios de Colombia. Tenemos ya una lista muy importante de personas que se van aquí a sentar conmigo, además porque estamos en un escenario muy especial, ¿no Jairo? Estamos en el edificio Atrio, en las Torres de Atrio, en el Centro Internacional de Bogotá, el edificio más moderno, más sostenible, y vamos a hablar de eso en un rato. Claro que sí. Un edificio muy bonito que está en el centro de la capital colombiana y en el que aquí ustedes no lo alcanzan a ver, pero tengo una vista espectacular del centro de Bogotá y para los que nos están escuchando en el podcast, en Spotify, obviamente vamos a tener la posibilidad en algún punto, vamos a tener un mirador por aquí. Vamos a hablar de eso también en un rato. Jairo, bienvenido otra vez. No, Rodrigo, encantado y qué bueno este espacio donde no solamente vamos a hablar de números, sino de temas que trascienden los negocios. Así es, bueno, yo voy a hacer un ejercicio en todos los capítulos, ustedes se van a dar cuenta a medida que los vamos grabando y los vamos editando y es que yo voy a stalkear a los presidentes que van a sentarse acá y a los ejecutivos que van a tener acá. Siempre va uno y busca en los perfiles de LinkedIn y busca, entonces encuentra que Jairo Corrales es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y dice uno, bueno, ¿qué hace un ingeniero civil siendo el presidente de un fondo inmobiliario, el más grande en Colombia? ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo llegaste a los números? ¿Fue una afinidad desde siempre o fue una cosa que aprendiste en el camino? Bueno, Rodrigo, sí, no, el tema de los números sí ha sido algo que me ha acompañado durante toda mi vida. Yo estudié en un colegio que es el REFUS, acá en Bogotá, en esa época que daba en SUA, y es un colegio bien particular, en ese momento que yo estudié tenía un altísimo nivel de educación, teníamos unos muy buenos resultados en las pruebas, pero se caracterizaba por un énfasis en matemáticas. Allá íbamos de lunes a sábado, teníamos cerca de ocho horas semanales de matemáticas, aprendíamos a sumar con unas regletas que eran unas piezas de madera, teníamos un microcomputador, el rector traía a un matemático muy famoso de Bélgica y nos daba unos seminarios espectaculares. Entonces, al que no le gustaba la matemática estaba en el lugar equivocado. Estaba sufriendo, sí. Sí, pero no, siempre me ha gustado, se me ha facilitado, eso me llevó a estudiar ingeniería, donde pues obviamente me siento totalmente cómodo, la formación, digamos, numérica, robusta, la estructura, pero también lo comprometí con el área de finanzas, que me dio toda la aproximación, no solamente al propio mundo financiero, sino también al mercado de capitales. Entonces, la verdad, los números sí han sido como de mi esencia toda la vida, no es algo que me tocó por alguna situación de azar, sino más bien fue algo que desde siempre lo visioné. ¿Eso fue un tema también de herencia de familia o eres la abeja negra en este sentido? No, mi padre también era ingeniero civil, mi madre estudió biología y química y era profesora de biología y química, entonces digamos que sí estaba en un entorno más bien de ciencias exactas, así como también te confieso que pongamos temas como la música y el arte no son lo que más se me da. O sea, entonces sí tenía unas habilidades más por el lado de las ciencias exactas, la matemática, la física. Sí, uno se da cuenta de esas cosas temprano en la vida, ¿no? Bueno, la mayoría de la gente se da cuenta de esas cosas temprano. Yo, por ejemplo, siempre, siempre quise hacer algo con medios de comunicación. Yo era el que me declaraba director autócrata de la emisora del colegio. Ese tipo de cosas lo van a no perfilando. Entonces, creo que aquí está el resultado de unos buenos años de preparación. Yo hoy director de Valor Analytics, de este logo bonito que ustedes ven aquí hoy, y Jairo presidente de Pay Asset Management. Hablemos un poco de qué es Pay, porque uno a veces no lo entiende muy bien hasta que lo conoce en profundidad. Es el fondo inmobiliario más grande de Colombia, casi 10 billones de activos, ¿no? 9.4 billones, con B. Eso es un montonón de plata. 2.5 billones de dólares. Exactamente. Y una trayectoria de 17 años. 17 cumplimos en febrero. Exacto. Entonces, uno no magnifica lo que eso puede significar en temas de negocios, en temas de reputación, en temas de diversificación. Entonces, muy brevemente explicamos qué hace Pay. Sí, el Pay es una estructura que emula los REITs a nivel internacional. ¿Y qué son los REITs? Son unas estructuras generalmente a través de esquemas fiduciarios que conforman un patrimonio autónomo que es un ente que se encarga de comprar activos, en este caso inmobiliarios, generar unas rentas producto de unos contratos de arrendamiento que celebra sobre esos activos que ha adquirido. Y como requiere un capital importante para llegar a esos tamaños que Rodrigo mencionaba, hacemos lo que se llama unas emisiones recurrentes de títulos. Entonces, sacamos al mercado unos títulos, nos lo compran los inversionistas y ellos perciben como remuneración unos rendimientos que nosotros entregamos trimestral. ¿Qué tenemos en esa canasta de activos, como ese fondo? Para, en términos como coloquiales, esa natillera que en el tío que utilizan, cuando recogen de 50 mil, 50 mil y entre todos hacen una inversión. Acá lo que hacemos es llegar a un nivel de inversionistas importante, hoy en día más de 6 mil, obtener de ellos unos recursos que nos permite comprar centros comerciales, edificios de oficina como Atrio donde estamos acá, centros de distribución para operar logística, activos de salud, activos de educación, hoteles. Entonces, es un portafolio de activos inmobiliarios que generan renta y están representados en unos títulos que transan en la bolsa. Que es otra particularidad, Rodrigo. El pay no sería del tamaño que hoy tenemos si nosotros no tuviéramos un esquema abierto en cuanto a inversionistas. Porque son pocos en Colombia los inversionistas que tienen la capacidad para llegar a montos como los que estamos hablando de 10 billones. Claro, y es que antes para traer un poquito a la historia y ahorita nos vamos a devolver para leer otras cosas, pero hace unos años cuando uno buscaba invertir en un título de pay en la bolsa de valores de Colombia, tenía que arrancar con 10 millones, ¿no? Así es. A unos 10 millones le pueden sonar mucho y de verdad para alguna gente puede que sea mucho. Hoy se pueden conseguir por alrededor de 100 mil pesos. Sí es. Entonces, ese cambio en la estructura le permite a la gente, y voy a tratar de resumirlo muy bien, le permite a cualquier persona que esté en una aplicación como Trío, como otras más que hay y cualquier comisionista de bolsa, comprar un título de pay por menos de 100 mil pesos, ganarse la valorización de los bienes, ganarse a malos rendimientos trimestrales. O sea, es una forma de tener propiedades sin ser el dueño, lo estoy resumiendo bien. Sí, yo diría sin ser el administrador, porque hay un administrador profesional, pero es así, tal como usted, Rodrigo, lo ha dicho, la gran ventaja de un vehículo colectivo es que se puede llegar a unos activos de gran tamaño. O sea, comprar un centro comercial que puede estar en el orden de los 500 mil a un billón de pesos, pues para una persona natural o incluso para una oficina de familia es imposible. Pero en cambio, cuando se tiene un vehículo organizado y gestionado por un administrador profesional, pues permite la compra de activos que individualmente serían posibles. Con ventajas, además. En el tema de inversiones, y Rodrigo, tú lo sabes muy bien, una de las premisas básicas es la diversificación. Si yo compro un apartamento o un local comercial en un centro comercial y ahí está todo mi patrimonio, dependo de lo que le pase a ese activo en particular. Si ese activo se desocupa, yo dejo de recibir renta y por el contrario, tengo que pagar unos gastos. Cuando está en el PEI, tenemos un universo de activos y de contratos de arrendamiento que permite que si se termina un contrato anticipadamente o nos demoramos en la recolocación, el flujo de caja no se afecte tanto porque tenemos muchos activos. Bueno, vamos a irnos para atrás otra vez. De acuerdo. ¿De dónde es tu familia? Mi familia. Mi padre y mi familia paterna es de Antioquia, de un municipio cerca a Medellín, que se llama Santa Bárbara. Saliendo por el sur, el alto de Minas, y empieza uno a bajar hacia La Pintada. No, ahí sí me conchaste, yo no conozco la región. Es una zona muy bonita, es una zona que ha tenido un desarrollo. Toda la vida fue más bien agrícola, pero ahora está cambiando su vacación, ahora hay temas también de desarrollo de tierras, hay segunda vivienda, entonces es bien interesante y se está nutriendo del desarrollo de la infraestructura. Entonces obviamente está quedando conectado con muchos más municipios, con otros departamentos, entonces la verdad es una zona bien próspera y muy bien bonita. La familia materna es de Cundinamarca, de un pueblo que queda en el límite con Boyacá, que se llama Machetá, donde con cierta frecuencia vamos, entonces mi padre antioqueño, mi madre de acá de Cundinamarca. Por eso entonces me dicen que a veces cuando estoy negociando saco el paisa, porque pues obviamente, entonces tengo esa combinación de, digamos, de dos orígenes distintos, el de paisa y el de Cundinamarca. A mí me pasa igual, cuando son temas comerciales a mí se me sale la herencia boyacense de mis papás, los boyacenses son recios para negociar, bueno, a mí me pasa algo muy parecido. Bueno, ¿qué pasó después del colegio? Esa época fue de, entonces, aprovechar el colegio, el refus, que me decías que era una incidencia muy matemática. Sí. ¿Qué pasa después? Entraste de una vez al colegio, fuiste al servicio militar, ¿qué pasó después? No, el colegio pasé directamente a la universidad. En ese momento recuerdo que la Universidad Nacional tenía, como hoy, tenía paros, huelgas, entonces estaba cerrada, era una universidad, pues con un muy buen nivel académico, pero por eso no fue considerado, entonces fui a Los Ángeles, la verdad me fue muy bien en el ICFES, en esa época sobre 400 y saqué 383, entonces pasé sin examen. ¿Becado o no becado? No, no becado, pero pasé a ingeniería civil y bueno, ahí digamos que tuve la oportunidad, los primeros semestres muy orientados a las ciencias básicas, precálculo, cálculo, cálculo diferencial, las físicas, ya después en la segunda parte de la carrera mucho más enfocado en las carreras y en las materias de aplicación. Y ahí algo interesante, Rodrigo, es que estuve muy enamorado del tema de estructura y cimentación y la cimentación y geotecnia y estuve a punto de, inmediatamente terminé el pregrado, de hacer una especialización, una maestría en estructuras y cimentación y yo creo que finalmente reflexioné y tomé una muy buena decisión y dije, primero quiero trabajar antes de tomar la decisión de la especialización de la empresa. ¿Y eso era donde en Los Andes también? También en Los Andes, yo trabajé mientras estaba en los últimos semestres de mi carrera, trabajé en una firma, la más importante, de diseño estructural y me encantó. Pero yo hoy con ojos de espejo retrovisor digo que fue una gran decisión porque la especialización que hice después que fue en finanzas me abrió muchísimo el espectro de oportunidades. Lo otro era muy bonito pero era súper encasillador porque pues si uno hace una maestría en estructuras pues para trabajar eso y se queda toda la vida trabajando en eso. En cambio el tema de la especialización en finanzas sí me abrió las puertas y yo digo que fue lo que me permitió llegar a una responsabilidad como la del PEI, de tener conocimiento técnico de los antiguos subyacentes que son inmuebles, donde la ingeniería aporta mucho, pero tener el conocimiento del mercado de capitales y de la estructura financiera. Entonces fue una experiencia también muy bonita en la universidad donde digamos no solamente pude profundizar en esa formación matemática que traía el colegio sino también alimentarla de otras áreas que de pronto en ese momento no consideraba tan importantes y que hoy lo veo como que complementan mucho el perfil profesional. Claro. Bueno, ¿esa época fue de rumba o no tanta rumba? Yo no soy tan rumbero, pero pues obviamente esa época sí uno rumbea, pero la verdad fui más bien tranquilo. Obviamente pues sí un grupo de amigos muy chévere, el colegio uno hace unos amigos para toda la vida y tuvimos una particularidad. O sea, nosotros nos graduamos cerca de 70 amigos del colegio y de los 70 entramos... ¿70 en un solo curso? En un solo, eran dos cursos pero una sola promoción y de esos 70, Rodrigo, entramos como la mitad, 35 a los Andes. Entonces casi que parecía un curso del colegio dentro de los Andes. Entonces eso nos permitió tener equipo de fútbol, teníamos equipo de fútbol desde el colegio dentro de la universidad y tener pues una relación muy estrecha con ellos de diferentes carreras porque ahí sí, obviamente nos abrimos a temas desde derecho, arquitectura, ingenierías, administración. Interesante. ¿Y en el fútbol tronco o no tronco? No, no, bueno. Yo jugaba de 10 o de 9, o sea, era el armador o el centro delantero. Entonces siempre he sido de... El pensamiento analítico no sirve para eso también. Sí, sí. A mí el fútbol me encanta, ya no lo practico, es muy exigente en lo físico pero sí, en esa época lo jugábamos todo el tiempo. Bueno, para los que acabaron de llegar o están actualizándose apenas, me acompaño en este primer capítulo del video podcast de Valor Analytics. Jairo Corrales es el presidente de Pay Asset Management. Ese es un fondo, Jairo, que tiene de todo. Uno a veces cree que a mí, ¿yo qué tengo que ver con un fondo inmobiliario? En realidad mucho. Cuando van a un centro comercial, que ahorita nos puedes dar la lista, y compran algo en el centro comercial, van a cine, van a comer, van a alguna tienda mayorista o alguna cosa, ahí está presente Pay por detrás del negocio, ahí está Pay. Si piden alguna cosa por una tienda en línea y el centro logística lo operan ustedes o lo administran ustedes, ahí está Pay detrás. Uno no se da cuenta de esas cosas, pero danos un barrido de las marcas que tiene inmerso el Pay dentro de su portafolio. Rodrigo, y antes de mencionar las marcas, que me parece relevante un poco, como estabas abordando el tema, me parece muy interesante, es en el Pay hemos logrado tocar unas dimensiones que uno a veces se sorprende. Hoy en día el Pay tiene activos en más de 30 ciudades y municipios de Colombia. Hoy tenemos un portafolio de más de un millón de metros cuadrados, más de un millón de metros cuadrados. Hoy tenemos cerca de 1.500 arrendatarios. Entonces, ahí hay a la pregunta concreta. Tenemos desde el que más representa dentro de nuestro portafolio de ingresos, que es el grupo Bolívar de la vivienda, que a pesar de ser el más grande, no alcanza a ser el 10. Entonces, es una muy buena y adecuada diversificación. Entonces, tenemos entidad financiera. Entonces, cuando uno va a un banco, esa entidad donde se está yendo es probable que sea el Pay. Pero tenemos también centros comerciales, donde hay centros comerciales de gran formato que tenemos hasta 300 arrendatarios, con marcas como Cine Colombia, como Éxito, como Jumbo, o sea, de todos los sectores, tanto de textil, vestuario, calzado y entretenimiento, gastronomía. Entonces, tenemos la gran ventaja en el Pay de que al ser un REIT diversificado, no tenemos una sola categoría, llegamos y tocamos en muchos aspectos a la sociedad colombiana. Nuestros centros comerciales, que hoy son 15, reciben al año más de 100 millones de visitantes. ¿Qué? 100 millones de visitantes. O sea, es como si Colombia nos visitara dos veces. Dos veces, claro. 100 millones de visitantes. Hay centros comerciales nuestros que tienen tráfico superior individualmente de 20 millones de personas. Hay otros más pequeños, de formato mediano, que tenemos tráficos de 10, 8 millones de personas. Entonces, es muy importante que en el Pay nuestra promesa de valor hacia los inversionistas es entregarle una atractiva rentabilidad, pero así a los arrendatarios, espacios donde puedan desarrollar sus negocios. Y la conjunción de los dos es que ofrezcamos al cliente final y a la sociedad colombiana mejores espacios para experiencia. Colombia es un país, Rodrigo, donde los centros comerciales se han visto mucho menos afectados que en otros países desarrollados. ¿Por qué? Porque los centros comerciales en Colombia son puntos de encuentro. Son lugares donde se generan experiencias, donde la gente va a comer, a divertirse. Los estratos medios de Colombia, que el estrato medio es tan importante acá en el país, encuentran en los centros comerciales un excelente sitio para divertirse, para ir a cine, comer algo, terminan comprando. Entonces, y usos complementarios. Hoy en día en los centros comerciales tenemos centros de salud. Entonces, ofrecemos no solamente diversión, sino también un tema de servicios que es complejo. Dentro del mismo centro comercial del que ustedes administran, hay centros de salud adentro. Sí, con operadores de los más grandes. Entonces, es un tema súper interesante. Además, porque esos centros de salud generan tráfico en lo que se llama las horas valle del centro comercial. Entonces, no compiten por los parqueaderos, sino se complementan. Entonces, eso es muy interesante y nos permite que ciertos espacios que son grandes, que pueden no tener la mejor ubicación dentro del centro comercial, sean demandados por esos operadores de salud. Ok, entendido. Entonces, para recapitular todo esto que hemos hablado, uno podría pensar, y espero resumirlo bien, Jairo. Cuando yo voy al centro comercial, me gasto una película, me gasto una comida, incluso estoy aportando para esos ingresos que después me van a volver el pay, ¿cierto? Más o menos es así. Esos son rendimientos que me van a dar trimestralmente a mi cuenta en la comisionista de bolsa. Claro. Y, Rodrigo, nosotros, y de forma fácil y sin complicarlo, pero sí una manera sencilla de entender cómo se depone el flujo del pay. Nosotros recibimos arriendos. Los arriendos son o fijos o variables. Entonces, por eso, cuando alguien va y compra en un supermercado, parte de ese pago que hizo se va al pay como un porcentaje de las ventas que realizó ese comerciante. Después de que tenemos el ingreso, depuramos lo que se llaman los gastos operacionales, que son básicamente el predial, los seguros y las reparaciones y mantenimientos. Y ahí obtenemos lo que es una utilidad operacional. Y debajo hay unos gastos administrativos para llegar a la vida, los gastos financieros, y el resto, los RIT tienen ese fundamental, se repartan a los inversionistas. Ok. ¿Qué tan fácil es ser dueño de un título? La verdad. Muy fácil, muy fácil, Rodrigo. Y la verdad, no les cuento, porque es que antes o en otros vehículos que son cerrados es imposible. O sea, hay vehículos que se han diseñado para que simplemente existan tres socios, se mantienen en el largo plazo esa estructura societaria y simplemente la liquidación del fondo es lo que permite traer la rentabilidad para los inversionistas que entran. En el caso del PEI, al estar atomizada la participación accionaria, porque son muchos títulos, hoy tenemos cerca de 42 millones de títulos en circulación. Y hay inversionistas grandes como los fondos de pensiones que tienen un número relevante, pero hay otras personas que tienen un título y que vale 100 mil pesos. O sea que la inversión es muy sencilla. ¿Cómo se hace? Se puede hacer de dos maneras. Uno es a través del mercado secundario. El mercado secundario consiste en tomar el teléfono, llamar a cualquiera de los corredores de bolsa, a los comisionistas, decirle quiero comprar tantos títulos, ellos buscan la otra punta al que esté vendiendo, se hace la transacción y listo. Y ya soy dueño de un título del PEI y en el siguiente reparto de rendimientos distribuibles me va a llegar proporcional a la participación que yo tengo. Pero la segunda manera que estamos esperando nosotros es la activar relativamente pronto, y esa es una primicia para Valora. ¡Ay, mi palabra favorita! No, ¿en qué consiste? Nosotros en estos 17 años, Rodrigo, hemos hecho 11 emisiones de títulos participativos. ¿Qué son las emisiones? Es comprar unos activos, que los compramos con deuda, empaquetarlos y salir al mercado de valores y decir, acá hay activos por 500 mil millones. Eso representan tantos títulos y los inversionistas pueden demandar de acuerdo a la participación que tienen los anteriores, porque hay derecho a preferencia, o si no, ofrecérselo al público en general. Entonces, esos son los dos mecanismos. Comprar cuando hacemos una emisión, que ahí sí depende de cuando la podamos hacer, o segundo, comprar el secundario, que es en cualquier momento. Hay una opción, una tercera opción, que yo la comenté al comienzo, y es descargar una aplicación, cualquier aplicación que le permita a uno comprar acciones desde el teléfono celular, o hay algunas comisionistas de bolsa que tienen unas plataformas de e-training. Así es. No, sino tener una cuenta. Lo del celular es muy fácil, se los recomiendo que busquen la aplicación de Tri en su App Store, en su Play Store, abren la cuenta, suman la plata y listo. Realmente eso es muy sencillo, es muy intuitivo para poderlo hacer. Hay una pregunta que yo siempre le quiero hacer a la gente como tú, Jairo, que maneja las cifras tan en billones, tan en magnitudes. Uno no pierde un poquito a veces la dimensión de la plata, porque estamos hablando de un fondo de 10 billones, una emisión de 500 mil millones, y uno dice, bueno, pero ¿será que Jairo sabe cuánto vale la canasta de huevos, cuánto vale el pasaje Transmilenio? ¿Uno no pierde la dimensión de la plata cuando se mueven tantos números tan grandes? Yo creo que en parte el éxito está en el rigor con el que uno maneje las cifras, así sean grandes o pequeñas. Y nosotros, como administradores de un portafolio de recursos de terceros, tenemos que ser muy juiciosos en precisamente esa administración. Nosotros pongamos, tenemos, Rodrigo, temas como procesos competidos para cualquier compra. O sea, nosotros no hacemos las compras a dedo. Vamos a definir quién nos va a hacer una reparación en una bodega. Tres, cuatro firmas que nos invitamos y hacen un proceso. Eso nos permite a nosotros no perder ese sentido de las proporciones. Entonces, es cierto, una vez está, miércoles, estamos en medio de un proceso de adquisición de 600 mil millones de pesos. Eso tiene bastante ceros. Pero también me toca firmar un cheque, bueno, y cheques casi no hay, pero una instrucción de giro para comprar los insumos de aseo de la oficina. Entonces, uno tiene que manejar esas dos cifras y tiene que tener ese rigor de saber que en 600 mil millones de pesos, pues 1% de desviación es una cantidad de plata. Entonces, yo creo que eso es muy importante de cara a un negocio como el nuestro, donde manejamos recursos de los fondos de pensiones que a su vez aglutinan el ahorro de millones de colombianos. Y esa conciencia siempre procuramos que la tenga todo el equipo. O sea, que sean conscientes que estamos manejando recursos de terceros, que tenemos que ser súper ortodoxos, súper conservadores, muy prudentes, nosotros somos, y así nos consideramos y así actuamos, un vehículo de bajo riesgo. O sea, nosotros nunca perseguimos rentabilidades del 30%, eso para nosotros no existe, pero en cambio nosotros queremos tener piso en nuestra rentabilidad. Y para tener piso tenemos que ser muy juiciosos, no solamente en la generación de ingresos, sino también en la estructura de costos. Pero sí, pero tienes razón en una cosa, en que la dedicación a un vehículo como el Pay, hoy ya no me deja hacer mercado, que a mí me encantaba ir con mi señora a hacer mercado. Y entonces estaba más actualizado de los precios, hoy no estoy tan actualizado. Pero sí nos toca obviamente guardar el equilibrio de manejar grandes cifras, pero también temas donde uno enfrenta unas compras menores. Sí. Bueno, justamente mencionaste a tu señora. Quiero hablar de la familia. ¿Cómo arrancó la historia en la familia? ¿Hace cuánto? ¿Cómo ha funcionado el tema? Mira, pues acabo de cumplir, el 18 de mayo acabo de cumplir 28 años de casado, tuve 4 años de noviazgo, o sea que ya llevamos 32 años juntos con mi señora. Tenemos dos hijos, un hijo de 26 años, es ingeniero industrial también de los Andes, y mi hija que acaba de terminar medicina. Y se fue a España, a Barcelona a hacer la especialización en cirugía pediátrica. Pues gracias a Dios es una familia muy unida, pues mi hija no está con nosotros, pero físicamente, pero mantenemos una comunicación permanente. Hemos tenido la fortuna de que los hijos pues han logrado alcanzar los sueños de ellos de una forma, yo diría, muy bonita, porque lograron estudiar lo que querían, están trabajando en lo que les gusta. Entonces, no, es una familia muy bonita. Ya hablé de mi padre y mi madre, soy el mayor de tres hermanos, tengo un hermano y una hermana menor. Mi hermana menor es artista y vive en Barcelona también, se fue allá hace muchos años. Y mi hermano es arquitecto de La Javiriana y es independiente. Este es mi círculo de la familia más cercana. ¿Cómo es la historia de tu relación con tu esposa? La conocí en un trabajo, yo trabajé en Ciudad Salitre, que fue un, a mí me marcó mucho esta historia. Ciudad Salitre es un proyecto inmobiliario que para mí es de los más exitosos y más impactantes. Visionario, ¿no? Sí. Esto corresponde a una donación que hizo un señor muy rico y que no tenía herederos a principios del siglo XIX y se lo entregó a la beneficencia de Cundinamarca, a principios del siglo XX, perdón. Y se le entregó a la beneficencia de Cundinamarca, eran 240 hectáreas, 243 para ser exactos, en el Centro Geográfico de Bogotá. En ese momento había vacas. Sí, claro. Durante la administración del presidente Barco, se tomó la decisión de contratar al Banco Central Hipotecario que existía en ese momento y la Judiciaria Central para hacer el desarrollo urbanístico. Y allí conocí a mi señora, conocí a mi señora, ella trabajaba en el área comercial. Ese era un proyecto que se desarrolló en un esquema bien bonito porque para atraer a los constructores no se les vendía el lote y se les exigía pagar lo de contado, sino pagarlo por alícuotas en la medida en que se iba vendiendo cada apartamento. Entonces, no tenían que sacar un cheque al principio, sino en la medida que escrituraban cada apartamento, una partecita, una fracción de la venta se iba para Ciudad Salitra. Y bueno, ahí nos conocimos y como comentaba, tuvimos un noviazgo de cuatro años y después nos casamos. Y bueno, siempre hemos estado viviendo acá en Colombia, en Bogotá particularmente. Y bueno, nacieron los dos hijos y ellos han sido en buena medida nuestro pegamento, con una relación muy bonita que desarrollamos. Qué interesante. Eso de la familia y por supuesto lo de Ciudad Salitra. Yo no sabía la historia del lote, que eso además es inmenso. Para los que se ubican en Bogotá, eso es el desarrollo en donde está cerca el aeropuerto. Están ahora centros comerciales, hay viviendas de toda clase. La embaja americana, los tribunales, dos centros comerciales. Sí, hay comercio, mucho comercio, hay grandes hoteles en esa zona también. O sea, es un desarrollo muy importante. Para los que crecimos en Bogotá y los que adoramos a esta ciudad como yo, nosotros sí vimos la transformación de esa zona. No pasaba por ahí, es verdad lo que tú dices, eso era un potero inmenso, lleno de vacas. Y ahora es una de las zonas más cotizadas de Bogotá porque además está en un lugar muy privilegiado, en ubicación. Uno de ahí sale para el sur, para el norte, es muy fácil moverse desde ahí. Por eso decía, es el centro geográfico. Si coges un plan a Bogotá y trazas una cruz, se intersectan las dos líneas en Ciudad Salitra. Y un tema que es muy importante en el desarrollo inmobiliario, tiene una concepción de urbanismo muy clara. O sea, tú vas allá, no encuentras cables aéreos, todo es subterráneo. Tienes andenes de buenos tamaños, tienes avenidas, parques. Cada lote corresponde a un uso que se diseñó desde el principio y que tiene sentido. La clínica vivir acá, los centros comerciales acá, las oficinas van sobre la 26, pero las residencias, los apartamentos, la iglesia. O sea, es un tema de ejemplo y nosotros en el PIB hemos procurado entrar en proyectos que tienen esa particularidad. Es un tema de visión de largo plazo, donde hay un master plan que le asegura a uno que está haciendo una inversión, donde el dueño de la tierra está haciendo un ejercicio juicioso y no está saliendo a vender la tierra cualquiera. Me hace falta un pedazo de la historia para ya ir redondeando y poder acabar. ¿Cómo arrancó tu historia con el PIB? Porque también ahí en la stalkeada vi que tú estuviste con Terranum. Pero así ya de ratico. Entonces, ¿cómo es esa historia para complementarlo a lo que llegamos hoy? Sí, en ese momento, estaría hablando del PIB se conformó en los años, o sea, se estructuró entre los años 2005 y 2006. En esa época no existía la superfinanciera, sino existía la superbancaria y la supervalores. Entonces, la aprobación para sacar el PIB se obtuvo ante las dos superintendencias. En ese momento yo todavía no estaba con el PIB. Yo trabajaba con Casa Editorial El Tiempo, cuando era una compañía local, de la familia Santos acá en Colombia, y ellos tenían unas inversiones inmobiliarias. Dentro de ellos estaba un edificio de oficinas al frente del periódico de la rotativa de la 26, estaba el Centro Comercial Atlantis y estaba una participación en el Centro Comercial del Tesoro en Medellín. Yo manejaba esa compañía y era la compañía, el brazo inmobiliario de Casa Editorial El Tiempo. Ellos se acercaron, perdón, el PIB, que yo todavía no estaba en el PIB, se acercó a comprarnos tanto las oficinas del Salitre como el Centro Comercial del Tesoro. Entonces, yo le vendí al PIB. ¿Y que no viene el portafolio? Del PIB, sí, claro. Yo le vendí al PIB, estando desde el tiempo, esas dos propiedades. Y posteriormente, un año después, le vendí a Atlantis, que era el activo más grande que teníamos. Y en ese momento, los socios de la administradora del PIB me dijeron, bueno, usted vendió lo que está administrando, ¿qué se va a quedar haciendo? Véngase para acá. Entonces, al año de haber lanzado el PIB, me vinculé con ese vehículo y pues ya tengo una historia de casi 15 años. En ese momento, el vehículo valía menos de 400 mil millones. Hoy vale un poco más de 20 veces eso. Hemos hecho reformas sucesivas del reglamento que nos han permitido ser creativos e innovar. Al principio no se podían comprar derechos fiduciarios. Hoy, la mayoría de los activos inmobiliarios en Colombia se desarrollan a través de esquemas fiduciarios. Tuvimos que hacer una reforma aprobada por los inversionistas, pero también por la superintendencia para poder incluir dentro de nuestros activos, o lo que llamamos las inversiones admisibles, los derechos fiduciarios. Entonces, ahí me vinculé al PIB y bueno, ya en ese momento no existía ni siquiera Terranon. Terranon se conformó más o menos en el año 2011-12 y tenía una amplia gama de compañías porque no era solamente inversión. Había otra compañía, que es la actual Terranon, que se dedica más al desarrollo. O sea, ellos sí compran lotes, construyen y después tienen unos flujos estabilizados producto de la explotación de esos activos. Estuve con Terranon cerca de 4 o 5 años y precisamente porque en el PIB hemos sido muy cuidadosos del tema de gobierno corporativo, se decidió que las dos compañías deberían tomar rumbo a parte para que no hubiera conflictos de intereses, para total transparencia. Entonces, lo que era Terranon inversión, que era la compañía que yo manejaba, se convirtió en PIB. Y Terranon inversión se convirtió en PIB y hace el management. Y desde ese momento tengo toda la responsabilidad del manejo del PIB. Bueno, retomando lo que contamos al comienzo, estamos en el edificio Atrio de Bogotá, las torres Atrio, que son preciosas y ofrecen una vista. Ustedes, ojalá se las voy a poner en un video y todo aquí pegado para que la puedan ver porque, verdad, yo estaba trabajando hoy desde acá y esto es una vista envidiable para cualquiera que esté por aquí. Para terminar, ¿qué viene con Atrio? Porque este es un edificio que tiene un gran desarrollo inmobiliario, tiene muchos usos diversos, tiene además un tema de sostenibilidad tremendo. Yo estuve con el gerente dando vueltas y me contó todo y realmente la sostenibilidad del edificio es muy importante. Pero, ¿qué viene? Vienen dos fases más. ¿Qué va a pasar con Atrio? Sí, Atrio es un proyecto, digamos, ambicioso. En conjunto, sus tres fases puede alcanzar los 2.5 o 3 billones de pesos. La desarrollada actualmente es lo que llamamos la Torre Norte. En este momento está en ejecución por parte del promotor, no del PEI, porque es un negocio aparte, el Centro Cultural, que va a ser un aporte de verdad gigantesco y de mucho impacto para la zona. Ese Centro Cultural se está desarrollando en lo que era el antiguo Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Cusada. Y después, como tercera fase, va a haber una torre que incluso va a ser más grande que la actual. Va a ser una torre de 65 pisos con unas áreas por piso de casi 2.500 metros. Entonces, va a ser el edificio no solamente más alto de Colombia, sino de más área también, área rendable. Como lo mencionas, Atrio tiene una cantidad de atributos desde su diseño. Y ahí recordemos que este edificio estuvo, el diseño arquitectónico fue encargado a Richard Rogers, que es un arquitecto, era un arquitecto británico que falleció hace unos tres años, que hizo obras muy importantes a nivel internacional. Él diseñó el Terminal de Barajas en Madrid, diseñó el Portillo en Francia, en París. Él diseñó varios edificios en Asia y obviamente varios en Londres. Él tenía un énfasis y siempre se preocupaba porque los edificios se conectaran con el entorno y porque el edificio no fuera exclusivamente de los usuarios o de los arrendatarios del edificio, sino que las personas que pueden pasar por el lado se beneficien de la arquitectura, del espacio público, que haya muchas sillas, que sea transparente, que haya jardines. Entonces, hoy ya se ve, pero cuando queden las dos etapas, las tres etapas, va a ser espectacular. Y es de los proyectos que ayudan a procesos de renovación. Y acá lo vemos. Sobre la Caracas, antes teníamos un vecindario que no era el mejor. Hoy en día se están desarrollando cerca de cinco o seis proyectos entre la 26 y la 34. Pues el proyecto más importante de infraestructura de Bogotá está aquí a dos cuadras. La estación central del metro de Bogotá va a quedar aquí a dos cuadras en la 26 con Caracas. Así es. Y esta esquina, donde estamos en Atrio, que es la intersección de la Caracas con la 26, es una de las pocas esquinas, por no decir la única, que tiene la particularidad de estar servido por dos líneas de Transmilenio y por la futura primera línea del metro. O sea, en el tema de movilidad tiene una ubicación espectacular. Y eso es parte de lo que miramos en el PEI. Y es que nuestros edificios de oficinas tengan atributos que le sirven a las corporaciones, pero también a las personas que trabajan con las compañías que son nuestros arrendatarios. Esa torre nueva, ¿cuándo podría haber la luz? Y además hay una cosa importante, es que va a tener usos más diversos, incluso que esta. Esta es muy de oficinas, muy corporativas. ¿Va a tener más uso de hotel también? Sí, Rodrigo. Ahora, la fecha depende del mercado. El mercado de oficinas se viene recuperando. Tuvimos una situación compleja para el mercado de oficinas después de pandemia. Muchas organizaciones no habían definido cuál era su modelo de trabajo. Algunos incluso decretaron la virtualidad durante algún tiempo. Fueron retomando la presencialidad poco a poco. Entonces, yo estimaría que este es un proyecto a cinco o seis años visto. En el arranque y dura otros dos o tres años. O sea, que estamos hablando que es un proyecto que la torre terminada puede estar en unos siete o ocho años. Como bien lo notas, ese es un proyecto de uso mixto. Muy bien diseñado en cuanto al beneficio de los usos complementarios. Un uso predominante siguen siendo las oficinas. Pero en las primeras, yo pensaría que pueden ser diez, doce plantas, va a haber un hotel de primer nivel. Sería un hotel de los mejores y no el mejor de Colombia. Tendríamos las oficinas y en los pisos más superiores donde hay unas terrazas espectaculares o habría unas terrazas espectaculares, tendríamos residencia. Residencia para la venta y la idea es que esas residencias o apartamentos sean operados por el mismo operador del hotel. Entonces va a ser un tema complementario de comercio. Entonces arriba sesenta y pico piso. Esos son del piso cincuenta y cinco para arriba, sería residencial. Y una cosa que les podemos anticipar, que me la contó el gerente y me la vas a ratificar. Esa torre va a tener un mirador, un buen mirador. Que es una cosa de la que adolecemos en Bogotá. Hay muy poquitos miradores. Tenemos la torre Colpatia, pero tenemos Monserrate. Realmente no hay muchos sitios con los que uno pueda tener esta vista como la que tenemos hoy aquí atrás. Y esa torre lo va a tener, ¿no? Así es. Aprovechando que va a ser el edificio más alto de Bogotá y de Colombia, en el último piso se quiere conformar un mirador que se vuelva un atractivo más turístico para que la gente que venga pueda tener una vista de todo Bogotá. Acá estamos en un piso veinticinco y tenemos una panorámica espectacular. Pues un piso sesenta y cinco es una locura. Esa es una cosa que pasa en las grandes capitales del mundo, ¿no? Todas tienen un gran mirador. Uno va a Nueva York y hay varias opciones. Y nos hace falta saber cuándo nos llega ese... Y mira que ese tema es interesante. Como algunos activos del PEI, como Atrio o como las residencias universitarias de Sitio, se han puesto un referente para campañas publicitarias, para novelas, para, bueno, ya hoy casi no se habla de postales, pero para imágenes gráficas... No, pero todavía, todavía. Todavía, sí. Porque son concebidos con una arquitectura que busca trascender. Eso es importante. Entonces, Atrio es un edificio que tiene una arquitectura pensada. Insisto mucho que el arquitecto quiso armonizarlo con las montañas, con su entorno. Entonces, por eso se logra el impacto que efectivamente estamos teniendo. Pues Jairo, muchas gracias por participar en este primer capítulo del video podcast de Valor Analítico. No, Rodrigo. Mil gracias. De verdad que siempre es un gusto. Y estamos atentos al desarrollo de esta bonita iniciativa que tienen ustedes de poder acercarse a grandes empresarios y encontrar no solamente los grandes números de los negocios, sino también esas cosas que mueven el corazón. Gracias por estar acá. Como les dije al comienzo y lo repetí varias veces en este video podcast, el PEI es el patrocinador de este espacio. Vamos a tener aquí a los principales empresarios de Colombia. Va a ser un proyecto de muy largo aliento en el que vamos a ir contándoles más o menos dos veces por mes quiénes van a ser los invitados y los vamos a compartir en nuestro canal de Spotify, en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook. Un abrazo para todos. Nos vemos en una próxima emisión.